Los líderes nacionales de PAMPRI y PRD viajaron a Monterrey para lanzarse contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Lo acusaron de represor, le dijeron dictador, lo señalaron por amenazar, chantajear y acosar a diputados y alcaldes de oposición para obligarlos a renunciar a sus partidos y que se unan a MC y así poder tener control del Congreso Estatal. Para ser candidato presidencial, Samuel García tiene que solicitar licencia al Congreso, pero en el Congreso no tiene mayoría, la mayoría la tienen el PAN y el PRI, entonces hay de dos sopas, o no le dan la licencia y ya no puede ser candidato, o sí se la dan, pero nombran a un gobernador suplente que no sería de Movimiento Ciudadano y entonces MC pierde el control del Estado, con todo lo que eso significa. Durante su conferencia, los líderes del PAN, PRI y PRD dijeron que hay una red de acosadores y hay una red de acosadores, porque en general el Abogás se va con brazo, es un riesgo de trago modificación